survivor méxico que tribu gana la recompensa de hoy lunes y que sobrevivientes ganan un viaje a colombia en esta semana ya se ha filtrado quienes serían los siguientes concursantes en ganar la recompensa de hoy lunes los spoilers han revelado que esta recompensa consiste en una comida en un restaurante y la tribu que estará ganando esta cena será la tribu de joseph pues a la tribu de joseph le está yendo muy bien en tiempo real pues está ganando más pruebas que su tribu rival por otro lado se reveló una nueva información información confirmada y es que en los próximos capítulos de survival se viene un premio grande pues los sobrevivientes podrán competir por un viaje a colombia este premio será en una prueba individual aquí dos sobrevivientes podrán ganar uno de los dos viajes a colombia donde los ganadores serán dos hombres uno de la tribu jaguar y otro de los halcones joseph y cucha o serán los ganadores de estos viajes a colombia este premio se llevará a cabo antes de la etapa de eliminación de esta semana antes de las dos eliminaciones que veremos en el fin de semana de survivor méxico